La joven conductora que falleció en un accidente de tránsito ocurrido esta mañana en el kilómetro 1.2 de la carretera 536 en el sector descalabrado en Santa Isabel pudo haber estado utilizando su teléfono celular mientras manejaba, así lo revela la investigación preliminar. De acuerdo con la investigación del agente Juan Madera Latoni, adquirido a la División de Patrullas de Carreteras de Ponce a eso de las 6 de la mañana de hoy, Keisha Santiago Rivera, de 23 años, transitaba en su automóvil Corolla del año 2005 en dirección de norte a sur e invadió el carril contrario chocando de frente con una Guagua Jeep Compass color gris del año 2019 que era conducida por el señor José Osorio Lancer de 43 años. El teniente del diceno comisionado auxiliar del negociado de patrullas de carreteras dio a conocer que de acuerdo con la investigación de la escena, los agentes encontraron su teléfono celular encendido con una aplicación abierta. Los investigadores encontraron el teléfono celular encendido en la aplicación de Instagram. Lo tenía cerca de las manos. Ella fue quien invadió el carril, agregó el teniente Seno. A consecuencia del impacto, Santiago Rivera murió en la escena. Mientras que Osorio Lancer y los pasajeros, la señora Norma Pérez Muñiz y su hijo de 10 años fueron transportados al Hospital San Cristóbal, la condición de los dos es estable. La oxisa era vecina del barrio Playita Cortada de Santa Isabel y no poseía licencia de conducir. La fiscal Fabiola Rivera impartió instrucciones para que se ocuparan los vehículos para fines periciales. La ley número 201 del 11 de octubre del 2011 prohíbe terminantemente el uso de teléfonos móviles o celulares o cualquier artefacto inalámbrico para hablar, enviar o recibir mensajes o correos electrónicos mientras se está guiando un automóvil. Incluye tablet o cualquier otro dispositivo o equipo que permita esta función. Si violas la ley, recibirás una multa de hasta 100 dólares. Puedes usar el teléfono si es para una llamada de emergencia médica o de seguridad. Se permite el uso de aparatos hand-free o manos libres. Los choferes de guaguas, transportes escolares, camioneros y motociclistas no pueden usar el celular en ningún momento. Las situaciones en las que puedes textear es cuando el vehículo no se encuentra en marcha o no está impidiendo el tráfico. Cuando se generan llamadas o comunicaciones a agencias del orden público o con relación a algún tipo de emergencia médica o de seguridad. Entiéndase por emergencia de una situación de riesgo inmediato para la salud, la vida o la propiedad. Cuando sea para utilizar el sistema de posicionamiento global. Cuando eres chofer de vehículos destinados a atender situaciones de emergencia mientras se atienden emergencias reales. Los dispositivos hand-free o manos libres se pueden utilizar por medio de altavoces integrados al celular y o altavoces integrados a los vehículos, los auriculares, los llamados earphones y los headsets con o sin cable, auriculares inalámbricos por medio de Bluetooth o altavoces con micrófonos inalámbricos. Siga los requerimientos de la ley, no hables por teléfono mientras conduces un vehículo de motor. Lo dijo Junior Muñiz. Papá de Leite en Yauco Plaza 1, 939-415-7391. Café Bakery en 25 de Julio, Yauco, 856-8269. M&M Auto Cellby, Comercio Final Yauco, 267-3136. Restaurante de Leite en el C&C Professional Plaza Marinas, Yauco, 787-987-888. El desvío número 2, carretera 116, Lajas, 827-84-22. El desvío número 1, detrás del ñato Ramírez, Yauco, 856-2215. Gemelos Auto Park, en Cuatro Calles, Yauco, 913-0000. ¡Gracias!